hola amigos de youtube aquí les traigo la nueva actualización se acaba de salir ahorita las 9 que estábamos jugando si la tenemos lo que es una decoración que es como que un globo terráqueo infernal sale hay que cumplir lo que son reunir macrases espeluznantes sale vamos a reunirlos ya los ya tengo chambiando a la marcha el abuelo al de los cómics a lenny y a su amigo y bar lo tengo acá de este lado los tengo cumpliendo tareas porque voy a vamos a subir de nivel en esta parte también tengo tenemos otra decoración que es continuar la historia llegar a esta misión son como como estudiantes se podría decir también aquí el edificio un otro edificio que es como una puerta al infierno se puede y otra decoración sale y alcanzó a ver que es como todo el día ceremonia todo el día y al último tenemos un personaje el director el director de la escuela todo esto se acaba en 18 de noviembre en ocho días así que échenle todas las ganas para que cumplan todos esos retos en este caso tengo llamar sin son vamos a ponerlo a trabajar ok no más homero tengo 24 horas trabajando y tengo dos horas trabajando ese va a ser un problema bueno de todos modos ahí está la nueva actualización para que la vean la chequen ahí está sale bueno los dejo un vídeo rápido bye y